Aplausos 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 Maestra, yo lo iba a meter desde aquí, mirad donde me la apunto. Me ha venido de la ropa. Es que le tiene que dar la motileta. Eh, pero ¿pasa en la rueda? Por favor. Maestra, están grabando. Me ha venido a los comités y después quería salir. Además, ella decía que ponía en vivo ya lo que no lo hacía que se estaba mal. A lo mejor quería recuperar algo que le había quitado y lo convirtió de palabra. Le preguntó si conocía el de San Suelente y él lo conocía. Le dijo por cuento que sería el de San Diego que se había perdido de arruzo y era muy malo que era el final. En cambio, él ha creído que las dudas se acababan mucho cuando habían dormido y se van a comerse al casa. Y le dio un recorrido. por lo que crees que es un hermano de mujer. O sea, se le dio realmente asombrado porque se dio cuenta de también contado en la forma de ver alguna cosa. Siempre se le dio lo primero que había contado por alguna cosa. Que no sufriré si hemos creído. Cuanto continuó diciendo que también la línea puede traer un momento, que nos ayuda a meter a la calle, se separa el campo y entrar a lo contado. César cumplió perfectamente con la idea de interrumpirla y también su opinión a la película. Es decir, la pérdida del día. Sin embargo, no es posible que se pueda entrar a la película de la carrera del camino. Y lo que se creía es que no lo entiendo. Empezó a ver si se le podía. Y se le ha perdido la relación que tú atravesamos con ver. Ven.